Hoy vamos a poner esto hoy. Como ya te dije, díganlo, ya te voy a matar. Yo manigreo, manigreo. Esto es mi madera porque yo no voy a morar. Y vos no sacas mi deño que yo no pueda respirar. Lo voy a vi para hacer en el suelo. Tira y ya te tiro, que te mato en un nuevo bebaquero. ¡Tira y ya te tiro, velo! Yo te invito y yo, matale, olero, olero. Yo no miro, bobo, yo quise rapear. Y si tú sabéis mejor que yo me pude a matar. ¡Suscríbete al canal!